Gracias por ver el video 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 ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 Que no tiene que pasar con la trastilla para el hermano. Me impides. Y después, si vas a la estima, tendrás que poderte ahí dos y estré bien. ¡Gracias! ¡Gracias, amadillo! ¡Genial,program Col Waltons! ¡La segunda, segunda, segunda! ¡Gracias! 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 ¡Tenidos! ¡Tenidos! ¡Artaquecopiobian, los personajes! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Es que se pone delicioso porque ves que están bloqueados. Claro, va a ser eso. Miró como va a pasar al otro lado. Para que se vea frente a su casa. ¡Gracias! 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 No sabes, no sabes. No sabes, ¿no? Soy imparcial, voy a probar a los dos. No, 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 vas a... ¡No! No, 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 no... Me salvas la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya salí y sigo a cerrar también en el portavoz de viaje. ¡Claro! ¡Saluda, amarillo! ¡Como hay chico! ¡Como hay chico! Los de la Naita me dan agua. Los de la Naita me dan agua. Voy a tener que animar. ¡Claro! ¡Muy bien, niño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, señor! ¡Claro! 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 ¡ είναι la NASA! ¡Me mareos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 La primera media hora del partido... Sí, la primera media hora del partido no conseguimos coletar. Y estos días se nos colidó ya perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplaudir! ¡Aplaudir! ¡Guille! ¿Quien es el receno? ¡En la mesa! ¡Fuerza, señoras y señores! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa ha sido buena, pero no voy a aplaudir. Es muy mal, muy bien. ¿A qué no? No, no, que quiera así que... ¡Vamos! ¡Vamos! ... ¡Cuántos votos! ¡Guau!, ¡Gracias! 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 ¡Dale,ale! ¡Está bien, está bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Se fue poquísima? ¿Por que no? ¿Se ha sido una buena jugada? Sí. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.